O sea, super fuerte Vamos, a la fiesta de la piscina Me voy de casa Ya ya sabéis, aquí estamos en los Conchita Luli Y como podéis ver Como diría Spiderman Pizza Time Si, bueno, en la película En la que nos gusta a nosotros Dicen, tío Pizza Time Y pues está ahí con la caja de pizzas Básicamente Pero, dicho esto, ¿sabes qué? Que pueden pasar por tu canal de Twitch Que está en pantalla Ahora mismo podéis pasar por el canal de Twitch Venga, venga, venga Que por cierto Esa es una canción también de un juego De la Play de Spiderman Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí de Rank? Bueno, básicamente vamos a ir Venga, va, lo que te toca a ti Lo que te toca a ti A ver, creo Espera, espera, espera Creo que tu noticia está dentro de este horno A ver, a ver ¿Qué pone ahí dentro? Que tenéis que usar el Starcode Si, taluli En vuestra compra de Roblox Que se agradece un montón A mí como creadora de contenido en Roblox Correcto Vale, vale, vale Pues dicho Ah, estoy enfadado Porque hay gente que usa el mío Vale, o sea Me sale de vez en cuando El correo y me pone Alguien ha usado el código Aunque sean dos personas Usa el mío, de verdad Sí, usa el de Luli Se agradece mucho Me alegro un montón De que haya gente que use ahí En plan el mío Si que yo lo diga Pero Usa el de Luli Vale, que Pues Pues hay un perro que llora aquí Y se ha quedado sin freno No sé por qué Hay que ponerle aceite Porque si no Va a pitarla Básicamente eso Y chicos Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Venga, cuenta ¿Sabéis? Ese ser maligno Que se llama Juana Que acaba de entrar a la cocina Vale ¿Eso es Juana? Sí, eso es Juana Sí, de hecho sí Eso es Juana Juana A ver Es que no la veo, tío Se ha puesto ahí Y me te parto los ingredientes de la pizza Que enana la niña No sé qué lleva ¡Hola, papis! Hola, hola Hola, Juana ¿Qué te has hecho? Súbete, súbete a la barra Anda, luego la limpio ¿Te has cortado el pelo? ¿O algo? No sé No sé No sé Qué es lo que lleva diferente Este flequillo, eh Sí, sí, sí Tiene un flequillaco ahí Madre mía ¿Por qué lleva tanto oro encima? ¿Qué más le queda? No sé, tío A ver Os explico Explica, explica Si esto tiene algún tipo de explicación Sí, obviamente Claro, claro, claro O sea Venga Oh my God Ilústrame Ilústrame, ilústrame O sea A ver Me aficioné a ver programas de moda Ok Ah, que lo que llevas es moda Es moda Vale, por eso no entiendo nada Porque la moda es pura cagada Es rara Y ahora es de llevar oro De llevar oro encima Pero no te pesa eso, Juana Porque estas cosas tienen que pesar Cuanto más, mejor Pero eso Eso porque Eso por moda Por moda Por estatus No, yo creo que no le va a salir chepa, eh Con esas alas que me lleva tan pesadas Me estoy acostumbrando No sé Yo cuando iba a clase También llevaba una mochila En la que llevaba todos los libros Y madre mía Más recto No salió Sí Es lo mismo el oro que los libros Claro que sí No, creo que eso pesa un poco más ¿Qué te has hecho en la cara, Juana? No sé, tío ¿Qué me lleva? ¿Un bigote? Mis dientes Esos no son dientes, hija mía ¿Qué dientes? Son unos puntos que tienes ahí Donde estaría la nariz Es un bigote He ido al dentista Y me los he puesto ¿Cuánto le has pagado? ¿Un euro? Pero si están puestos ¿Qué es eso? Un book Le ha pagado un book Ay, qué mal rollo Si te acercas da mal rollo Mírala, mírala de cerca Sí, parece como... Dios, es horrible No sé qué es eso, tío Es que lo tiene por arriba Pues no van así, ¿eh? Van dentro de la boca, Juana Por si no lo sabías Como toda la moda que hayan visto Si andan así ¿Qué? Sí, van dentro de la boca, eh Te lo prometo Sí, de verdad Los dientes Eso está mal Te los he puesto mal Y el casco ese de metal Que llevas puesto Tampoco yo no lo veo Eso es muy cómodo ¿Eso es cómodo? Yo no creo que sea cómodo Oh my god Que está perfecto Y esa espada Que me llevas con serpientes Enganchadas O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Qué estás haciendo, Juana? Es la moda de Rang Nosotros no lo entendemos Porque es la moda ¿Nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué ocurre? Tú puedes vestir como quieras, eh Nosotros ya Sí, a mí no me digan nada Porque yo voy No tenemos problema Con que vista así, o sea Lo que tú quieras, Juana Sí, vista como viste la gata Pero a mí no me toquen la ropa A ver, me gustaría dedicarme a la moda ¿En serio, Juana? ¿Ha encontrado algo por lo que he trabajado? Sí, sí, sí ¡Qué guay! Pues yo sé, eh Y quiero practicar Pues mira ¿Te puedo dar un gato Para que lo vendas? Pero voy a abrir la puerta Entonces lo puedes vender Y te pagas la carrera ¿Puedo practicar con vosotros? Oye, oye ¿Qué dice que quiere practicar con nosotros? Con nosotros Porfi, 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 porfi Yo no lo veo Yo no lo veo Yo no lo veo Venga, va Yo sí Porque soy una buena Deja de maullarme, gato, por favor Porque soy una buena madre Ah, ¿estás fuera? Oh, my God Sí Y va, va Sí, yo sí, Juana Venga, va Venga, venga Va, hay que ayudar a la chiquilla Que luche por sus cosas Bien No, 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 no Bien Si le gusta Hay que esforzarse por ella Va Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿dónde vamos? No lo sé A ver, para empezar Ajá Me vas a hacer un cambio de look Me vas a hacer un cambio de look Sí, como lo de la tele Como lo de la tele, tío El pelo Vale, pero vamos a mi... ¿Dónde está mi ropa, no? Ok, ok, ok A ver, suban, suban Sí, sí Suban, suban Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos A ver, mi ropa está aquí Ay, mía, la espada que lleva Eso cuánto pesa Y esta niña, cómo es tan fuerte Aquí está mi ropa A ver, entonces, ¿qué hago? ¿Qué me pongo en el pelo? Vale Me voy al baño, me voy al baño Pillo un porrón de ropa Y me voy Puff, vale Está difícil Oye, no te pasé, Juana Jolín A ver ¿De qué color tiene que ser el pelo que me tengo que poner? A ver, pero ir afuera Porque así os sorprendo Ah, vale, venga, va Rubio Oro Vale Siempre Voy a hacer lo que pueda ¿Y cadenas o algo? Como tú Es que eso no me va a quedar bien Juana Tío, tú haz de caso Que es la experta en moda ahora Vale Cuanto más oro, mejor Ok Bueno, pues os voy a sorprender, eh Pelo rubio que parezca oro No lo veo yo esto, eh Madre mía, cómo mola este espejo, ¿no? Sí, el perro llorando también mola muchísimo Sí, el perro también mola Vale, estoy cambiándome, eh Venga, venga, cambia, cambia Oye Es que yo no sé qué ponerme de oro A que mola un montón esto Mira Mira esta ventana, cómo mola De noche ¿Has visto? Súper oscuro todo, eh Wow Aquí sí, aquí sí Mira, imagínate saltar por esta ventana Está el vacío esta casa, eh No me gusta el negro Venga, vale, amargada Lo que tú digas Tú, ¿qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Cómo vas? Me estoy poniendo todo de oro Pero a mí no me gusta este look, eh Pero o sea, no está mal Ok, ok No te gusta ese look Ok Pero Juana, tendrías que ir dentro a ver Que se pone, eh Yo solo digo Yo creo que ya estoy Salgo Venga, va Sal ¿Cómo estoy? ¿Estoy guay? Seguro que a Juana le gusta Wow Así está guay Madre de Dios Es horrible Es horrible, tío Es horrible No le gustaba el negro Es la falda que me lleva La caldera Esa Wow ¿Esa te gusta la caldera o no? Es una caldera Pensaba que era una falda Con moneda de oro Wow Le gusta, eh Es super fashion Voy a ser yo también Me voy a dedicar a esto Bueno, ahora de rank Ahora cambia la de rank Venga, ahora yo, ahora yo A ver La ropa de rank está aquí Es el lado de la derecha No, no, no Yo tengo mi ropa allá abajo Creo también, ¿no? De rank De rank De rank Aquí están tus camisetas de rank A ver Está todo junto aquí ¿Cuáles son, tío? ¡Madre mía! ¿Qué pasa, qué pasa? Sí, es ropa un poco igual Que yo soy muy simple Para la ropa ¿Qué estoy viendo? Todo de negro Es que él siempre va de negro Todas las camisetas son negras Yo tengo muchas cosas, eh O sea No, no, no Los que sigan el canal hace mucho Saben que llevo esta ropa Desde el principio Esto no es de marca, ¿verdad? Eh, no Es que no me fijo Eso, eso me da igual Sí, sí La ropa la sueles comprar En el mercadillo, ¿no? Sí, en plan La que está chula, tío Y tienes ropa también De mi primo Y todo Que no se pone ya ¿De dónde es esta ropa? Tío, pues Del mercado De Roblox En plan Esas que valen Cinco Cinco Robux Que están chulas Sí, es que ropa es muy guay Madre mía No puede ser Que sí, tío Pero no te gusta el drama Que está guay Pero hay ropa guay Hay ropa bastante guay ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué drama está haciendo Por unas camisetas? ¿Cómo has podido? Juana Pero que solamente es ropa, muchacha Solo es ropa ¿Qué pasa? En mi secreto Mi secreto Portal Vistes de pobre Pero si siempre he vestido así Nunca te ha parecido Valida O sea, ¿qué pasa? Es que ahora Como le ha dado por la moda La chiquilla Pues Encima la moda de ricos ¿Tú te acuerdas Cuando de moda La gente iba con un saco de patatas? Estoy Flip Panto Pero que no es para tanto, ¿no? O sea, ¿te estás enfadada? O sea, súper fuerte Vamos A la fiesta de la piscina ¡Me voy de casa! ¿Pero te va a la fiesta de la piscina O de casa? Creo que se va a la fiesta A relajarse De casa No puedo vivir con pobres No, no Se va de casa ¿Se va de casa? Oye Como te vayas de casa Olvídate Olvídate de volver Olvídate de tu hermana Olvídate 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 de las mascotas Olvídate de los coches Olvídate de todo eso, ¿eh? Vaya, ahora no te parece tan bien, ¿eh? Ya no sabes dónde está la salida, ¿no, mendruga? ¡Ay! ¡Ay! Mira, como he estado por la boda ahora Iba a bestia Como Robocop ¡Se va, que se va! Oye, corréis mucho Yo no puedo llegar ahí, tío Con el caldero este Yo no creo, tío El Robocop este ¿Dónde vas tú? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? Mira, mira cómo corre ¡Esperadme! Quédate aquí, ten un momento A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Bajando ¿No ves que esto está? ¡Madre de Dios! ¡Eh! ¡Que se pira volando! ¡Se ha pirado volando con el caballo! ¡Con el horse! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido de la casa! ¡Que no vuelva! ¿Yo qué quieres que te diga? ¡Se ha ido de la casa! Oye, tío Siempre igual Siempre igual con esta tía Ya te puedes quitar eso Ya te puedes quitar eso ¡Tío! ¡Que no puedo andar, eh! ¡Tío! ¿Cuándo has salido tan vieja? ¿No era que no tenía dinero? ¿Dónde has sacado el oro? ¡Yo qué sé, tío! Hay que me asfixio, eh ¿Dónde has sacado el oro? Yo qué sé, tío Estaba por ahí Estaba en la ropa No sé ¿Qué te acuestas A que vuelva a entrar ahora Cuando se dé cuenta De que no tiene liguro de los coches? No sé Esperemos Ni que se ha llevado No se ha llevado nada de su ropa tampoco La aplicada Madre mía A ver cuánto tarda en entrar Sí, sí, sí Lo que tarda en cargarle la casa Más o menos Sí, como no Como no hay cosas en esta casa Es súper pequeñita Básicamente Mira, dice Bueno, al final no me voy ¿Te imaginas? Bueno, tío Ya me lo espero de ella, eh O sea, voy a sentarme aquí En plan Como padre decepcionado Que ya sabe lo que va a ocurrir Básicamente Ajá ¿Cómo lo ves? Entra en 5 4 3 2 1 ¿Cómo va eso, eh? ¿Por qué has cambiado de parecer? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ha pasado? Se ha agobiado Del mundo exterior ¿Qué tal? No está tan mal, eh? La casa ¿A que no? ¿A que? Es peor la gente de afuera No, no Está bien ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué has vuelto, eh? Por cosas Bueno, la interesante Anda, despide el vídeo Anda, despide el vídeo Castigado De la invitación Por ser Tira Una asquerosa Ada Tira Tira Madre mía Y que te íbamos a comprar regalos hoy En el vídeo de hoy Porque te estabas portando bien Pringada Madre mía Madre mía Pues yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Con esta niña tan repelente Que cada día Nos sorprende Con una porquería más Madre mía Madre mía Así que, pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Por ejemplo, vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros También podéis pasar por el canal El link que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! Muy bueno, adiós Adiós